Extrañas luces se dejan ver aquí en la zona de Ciudad Morelos, Cuervos. Son unas luces, a veces se hacen cuatro, se hacen cinco, se hacen seis, se multiplican, se diluyen y luego se van acomodando a como ellas quieren. Al parecer están estáticas ahí en el cielo. Son situaciones pues difíciles de explicar. No puede ser un avión, no puede ser algún otro objeto porque están estáticas en el cielo aquí de Ciudad Morelos. Como usted puede ver en el video, pues aumentan en cantidad, aumentan en volumen y luego se van disminuyendo. Se están mirando aquí en el firmamento. Ahora que hay una luna esplendorosa en Ciudad Morelos, inexplicable esta situación. No se sabe qué tipo de objetos sean los que anden sobrevolando aquí en las inmediaciones de Ciudad Morelos. Aquí pues en la orilla de Ciudad Morelos, ahí se ven esas luces estáticas, esas luces que al parecer no tienen mucho movimiento. Se mueven muy lento como para poder ser un avión o para poder ser algún otro objeto que vuele, sino que pareciera que están estáticas en el cielo. Aumentan y disminuyen de cantidad, ahorita estamos viendo que son solamente dos, pero hace unos instantes que yo venía conduciendo mi automóvil, pues se miraban como unas seis luces las que están ahí. Ahí se van desapareciendo, ya solamente queda una de las seis que en un principio se miraban, ya solamente queda una. Inexplicable esta situación, quién sabe qué tipo de objeto será el que ande sobrevolando aquí en las inmediaciones de Cuervos. Es inexplicable esta situación, pero pues alguna razón debe de tener. Ahí miramos que se van terminando y se terminan y ya no queda ninguna en nuestro filmamento aquí de Cuervos. Para cuervos.com.mx informa Pedro Macías Mariscal.